Católica del Tachirá La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su Espíritu. Celebramos también en este día a Nuestra Señora de los Dolores. Y pedimos, Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por el bienestar y la protección de Radio Natividad, para que siga anunciando la buena noticia al mundo entero, por las intenciones de todos los que participan en el Santo Rosario, por la paz en Jerusalén, en todo Israel, así como en toda Tierra Santa y en Venezuela, y por todas las intenciones que colocamos en el corazón a nuestro Padre San José. También por la conversión y santificación de Gustavo Becerra, por las intenciones de Laura Reyes y Luis Becerra, por las intenciones de Marisela y por los favores recibidos de Soledad Luna. Y por un año más de vida de Roldán Villamizar, por la salud de Elsa Roja, y pedimos también por las intenciones de nuestros hermanos difuntos. Por el Padre Steven, por Monseñor Raúl Méndez Moncada, por el Padre Roberto Arellano, por Fray Inesto Rivera, Anunciación Ordúz, Isabel Cristina y María Natividad Blanco García, por Sara Tibisay y Miguel Ángel, Elsa y Lucy Roja, Cruz Delia García de Blanco, María Teresa Albán de Pinto, Miguel Ignacio Pinto Viva, Francisco José Carrasquero, por Emilio Blanco, Kenny Bayona, Francisco Alfirio Escalante Mende, en el segundo año. De su fallecimiento y por todas las benditas ánimas, en especialmente la más olvidada. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Y decimos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oremos. Perdona, Señor, nuestras culpas, y que tu amor y tu bondad nos libre del poder del pecado, al que nos ha sometido nuestra debilidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo, dijo Jeremías, Yo oía al cuchicheo de la gente que decía, denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror. Todos los que eran mis amigos, espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera, diciendo, si se tropieza y se cae, lo venceremos, y podremos vengarnos de él. Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque él ha salvado la vida de su pobre, de la mano de los malvados. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Sálvame, Señor, en el peligro. Sálvame, Señor, en el peligro. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera. Sálvame, Señor, en el peligro. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Sálvame, Señor, en el peligro. Olas mortales me cercaban, torrentes destructores me envolvían, me alcanzaban las redes del abismo y me ataban los lazos de la muerte. Sálvame, Señor, en el peligro. En el peligro invoqué al Señor, en mi angustia le grité a mi Dios. Desde su templo, Él escuchó mi voz y mi grito llegó a sus oídos. Sálvame, Señor, en el peligro. honor y gloria a ti, Señor Jesús. honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedra para apedrearlo. Jesús le dijo, he realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? le contestaron los judíos. No te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús le replicó, no está escrito en su ley, yo les he dicho, ustedes son dioses. Ahora bien, si ahí se llaman dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios y la Escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían, Juan no hizo ninguna señal prodigiosa, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan conmigo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Santa María, Madre de la Iglesia, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Celebramos a Nuestra Señora de los dolores, los dolores que padeció Nuestra Madre Santísima. Y muchos los conocemos y hoy hacemos memoria a todas las Madres sufrientes que colaboran y participan también de los dolores de Nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Dentro de la Iglesia, el camino para seguir a Cristo no es fácil, igual que Jesús pasó por la pasión, por la muerte, para llegar a la gloria. Y también cualquier vida cristiana, sea matrimonial, sea soltera, sea consagrada, siempre hay dolores y tropiezos en la vida. Hoy hacemos memoria a todas aquellas personas, especialmente a todas aquellas Madres que han pasado por esos dolores, pero que no se quedan solamente con sufrirlo, sino que también cooperan con lo que Nuestra Madre Santísima lo supo aceptar y cumplir la voluntad del Padre. Nos encontramos con la primera lectura de hoy, Jeremía. A Jeremía fue un gran profeta y Jeremía lo quería matarlo. Lo que hemos escuchado hoy en esta primera lectura y por qué lo quería matar a Jeremía, porque Jeremía anunciaba la verdad y por eso decía la lectura, yo oía el cuchicheo de la gente que decía denunciemos a Jeremía, denunciemos al profeta del terror y todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos y esperaban que tropezara y cayera. Es decir, la persona que es buena o la persona que quiere hacer el bien o siempre o que quiere andar con la verdad o anuncia lo que es correcto, siempre el enemigo va a trabajar para perder la paz y para perder esa paciencia. Pero Jeremía tiene la fuerza, tiene el poder de Dios, por eso el Señor es mi fuerte defensor y nosotros tenemos a este Señor que nos va a defender como al profeta Jeremía si cumplimos, si obedecemos lo que Dios nos pide y cumplamos su voluntad. Y a eso nos invita hoy esta primera lectura que acabamos de escuchar el Señor mi fuerte defensor. Tenemos un defensor el que siempre va a estar a nuestro lado y en algunos momentos no vamos a ver luces pero las luces las va dando Dios en cada momento y Dios va a estar siempre ahí al lado de nosotros. Vamos con el salmo responsorial hoy hemos meditado hemos proclamado anunciado el salmo número 17 y hemos dicho todo sálvame Señor en el peligro. Siempre pedimos la salvación queremos salvarnos y más cuando estamos tentados y más cuando estamos en peligro y eso es lo que le pedimos a Él que su salvación sea eterna que su salvación sea inmediata y Dios siempre en el peligro como dice en el peligro invoqué al Señor en mi angustia le grité a mi Dios desde su templo templo santo Él escuchó mi voz y mi grito llegaron a sus oídos. Dios nos escucha Dios nunca se hace al sordo sino que muchas veces nos mide de paciencia nos mide cómo estamos nosotros para aceptar su voluntad y por eso tenemos que aprender a discernir lo que es lo que Dios nos pide en la misión que hagamos cada día. La salvación de Dios viene siempre y por eso le pedimos que cuando seamos tentados o cuando estamos en peligro Él sea nuestra fuerza Él sea nuestro refugio Él sea nuestra ayuda. Durante estos días hemos leído el Evangelio y vemos que a Jesús lo critican nuestros hermanos mayores los judíos y tratan de agarrarlo apresarlo para matarlo pero Jesús siempre se le escapa y hoy vemos la escena donde Jesús dialoga con los judíos y se le revela como enviado del Padre. Él muestra como de su intimidad con el Padre ha tratado de llevar el rebaño llevar las ovejas y por eso muchos no ven el conocimiento de Dios sino que ven solamente a Dios Padre y no al Dios Hijo. En el Evangelio nos habla de eso tratan a Jesús de blasfema que blasfemea ¿por qué? Porque habla Él se iguala al Padre y todos los que conocemos al Padre conocemos al Hijo y el que conoce al Hijo también conoce al Padre y es lo que acabamos de escuchar hoy en este Evangelio que muchos hablaron de Él de esa parte de blasfemar porque se iguala al Padre y ¿por qué se iguala al Padre? porque el Padre le mandó una misión y una misión que tenía que cumplir aquí en esta tierra por eso dice la palabra que intentaron de arrastrarlo de agarrarlo de apoderarse de Él pero Él se le escapó y dice no tengo no te queremos apedrear por obras buenas sino por una blasfemia porque tú siendo hombre te hace Dios entonces lo bueno muchas veces no lo resaltamos pero lo malo sí y para ellos era imposible de que Jesús fuera el Hijo de Dios y por eso Él habla también si no creen al Padre no me creen a mí porque yo procedo del Padre y el Padre procede en mí y a eso nos invita hoy a dar testimonio de esa comunión que hay entre Jesús y el Padre y también entre esos interlocutores especialmente los judíos ellos no podían creer y no querían creer en la palabra de Jesús y así nos encontramos con muchas personas que no creen en la palabra de Jesús y por eso Jesús deberían creer en sus obras que pronto se revelará una vez más en la resurrección dentro de algunos días vamos a escuchar el episodio de la resurrección de Lázaro por eso la respuesta de este grupo no es la esperada y ellos no quieren acoger la fe sino la rechazan se cierran a esos criterios y no quieren escuchar no quieren aprender lo que significa ser hijo de Dios para nuestros hermanos judíos la palabra Jesús suena a blasfemia y nosotros sabemos que significa la palabra blasfemia es hablar en contra de Dios y la cual exige una persona que blasfema exige la pena de muerte mediante de morir con piedra la lapidación que ellos le llaman la ley judaica y por ser lo que dijo Jesús ellos pensaban que era blasfema a esto nos invita hoy el evangelio que aprendizaje sacamos de aquí que hay que conocer al padre hay que conocer al hijo y tenemos que conocer también a quien al Espíritu Santo si nosotros creemos vamos a creer en las maravillas en las obras que Dios hace en cada uno de nosotros Dios nos va moldeando Dios nos va enseñando y nos va abriendo el camino y por eso este camino de cuaresma nos invita a abrir los ojos y actuar en Dios así como en Jesús como Jesús ve la obra la cuaresma el camino que hemos hecho es un camino de más profundización en la oración en las obras de caridad y también en los ayunos y en las abstinencias termino con lo que dice el evangelio intentaron apoderarse de él pero él se le escapó de la mano porque aún no ha llegado su hora gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio como siempre como siglos de los siglos amén oración oración de los fieles presentemos al señor nuestras súplicas por los que no le conocen para que por la gracia del espíritu y el testimonio de la iglesia lleguen a la fe verdadera roguemos al señor por los que no valoran la fuerza de la palabra de Dios para que la vean traducida en las obras de los creyentes roguemos al señor lo roguemos señor por los que aún hoy se obstinan en condenar a Cristo en todos los oprimidos los indefensos los marginados para que sean iluminados con la luz de la fe y con la gracia de la conversión roguemos al señor te lo pedimos señor por nosotros para que tengamos mayor interés en conocer a Jesucristo y en dar el testimonio convincente de él roguemos al señor te lo pedimos señor por las intenciones monseñor Mario Moronta por todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales por las personas que vienen a orar en la casa de oración Virgen María de Jerusalén por el bienestar y la protección de Radio Natividad para que siga anunciando la buena noticia al mundo entero por las intenciones de todos los que participan en el Santo Rosario por la paz en Jerusalén en todo Israel así como en toda tierra santa y en Venezuela y por las intenciones que colocamos en el corazón a San José roguemos al señor por la conversión y santificación de Gustavo Becerra por las intenciones de Laura Reyes y Luis Becerra por las intenciones de Marisela y por las intenciones y por favores recibidos de Soledad Luna por un año más de vida de Roldán Villamizar y pedimos por la salud de Silvia Roja roguemos al señor por nuestros hermanos difuntos por el padre Steve por el monseñor Raúl Méndez Moncada por el padre Roberto Arellano por Fray Néstor Rivera Anunciación Orduz Isabel Cristina y María Natividad Sara Tibizay y Miguel Ángel Elsa y Lucy Roja Lucelia García de Blanco María Teresa Miguel Ignacio Francisco José Carrasquero Luis Emilio Blanco Kenny Bayona Francisco Alfirio Escalante Mende a dos años y por las almas más olvidadas roguemos al señor todo esto lo pedimos a Jesús tu hijo amado que vives y reina por los siglos de los siglos Amén eso que te doy es vino y pan señor eso que te doy es mi trabajo es mi corazón mi alma es mi cuerpo y mi razón el esfuerzo de mi caminar toma mi vida poela en tu corazón dame tu mano y llévame cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre y a mi señor renuévame y sálvame y sálvame y sálvame limpiame y sálvame y sálvame Orar, hermanos, para que este sacrificio mi y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que tu ayuda, Padre misericordioso, nos hagan dignos de acercarnos a tu altar, a fin de que la asidua participación en este sacrificio obtenga la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en la pasión salvadora de tu Hijo, diste a los hombres una nueva comprensión de tu Majestad y una nueva manera de alabarla, al poner de manifiesto por la eficacia inefable de la Cruz, el poder del Crucificado y el juicio que del mundo ha hecho. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo Santo, 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 es el Señor Dios del Universo. Santo, 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 ¡Oh sana! ¡Oh sana! ¡Oh sana en el cielo! Bendito es el que viene en el nombre del Señor. ¡Oh sana! ¡Oh sana! ¡Oh sana en el cielo! ¡Oh sana! ¡Oh sana! ¡Oh sana en el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, ¡Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes! Dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, ¡Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por mucho, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía! ¡Tomen y coman todos de él! Bendicen y santifican los demás! Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracia porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, su Auxiliar Juan Alberto Ayala y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, Padre Esteve, Monseñor Raúl Méndez Moncada, Padre Roberto Arellano, Fray Néstor Rivera, Anunciación Orduz, Isabel, Cristina y María Natividad, Sara Tibisay y Miguel Ángel, Elsa y Lucy Roja, Cruz Delia García de Blanco, María Teresa Albán de Pinto, Miguel Ignacio Pinto Viva, Francisco José Carrasquero, Luis Emilio Blanco, Kenny Bayona, Francisco Alfirio Escalante Mende, a dos años. Y por las almas más olvidadas, que sirvieron la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como María, la Virgen Madre de Dios, tu Esposo San José, los apóstoles, y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanza. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y conciernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como Hijo de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, una palabra tuya bastará para sanarme. tú que quita la paz. Gracias. Gracias. El cuerpo maltratado cargaba con una cruz Él me dijo que Él quería que le ayudara a caminar que le ayudara a mis hermanos que le ayudara a levantar Aquí estoy, Señor ¿Qué quieres de mí? No soy nada No tengo nada Pero con tu amor con tu ardor te puedo ayudar Aquí estoy, Señor ¿Qué quieres de mí? No soy nada No tengo nada No tengo nada No tengo nada No tengo nada Pero con tu amor Con tu ardor Con tu ardor Te puedo ayudar Aquí estoy, Señor Jesús Jesús Alma de Cristo Del enemigo malo Amén 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 Señor, así como en la vida humana nos renovamos sin cesar, que abandonemos el pecado que envejece nuestro espíritu y nos renovemos ahora por tu gracia. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Al Señor de la Ingloria pueden irse en paz. De corazón te doy las gracias Dios, eternamente gratitud tendré. ¿Cómo he de pagarte Dios? Tanto bien que me has hecho. Gracias Dios. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Gracias. Gracias.